Hola amigas, bienvenidas al canal. Muchas gracias por estar conmigo en otro video más. En esta ocasión les traigo unas uñas tipo tela escocesa o plate nails, como la conozcan. Estoy utilizando este esmalte como base. Les voy a dejar los links en la caja de descripción. Y para estampar voy a estar utilizando esta placa, es la Fabric Texture número 2, es la de Moira. Voy a estar estampando doble, así que pues nada, vamos a estampar. Ahora vamos a utilizar este esmalte para estampar y este esmalte para estampar. Este esmalte está muy bonito, pero ya saben, pueden utilizar los colores que ustedes quieran o diferentes esmaltes para hacer el estampado doble. ¡Suscríbete al canal! Y ahora para finalizar voy a estar utilizando una capa de HK Girl. Este es mi top coat favorito del momento. Y vamos a aplicar una capa abundante y dejamos secar. Y ahora para finalizar voy a estar utilizando un pedacito de cinta adhesiva para remover o tape, como lo conozcan, para remover el esmalte. Esto nada más para no utilizar acetona y que se nos seque mucho las cutículas. Finalizamos con una capa de nuestro aceitito favorito. Este es el mío. Les dejo los links en la caja de descripción. Y pues este es el diseño, chicas. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por apoyarme. Si no se han suscrito, suscríbanse. Denme deditos arriba y comenten. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina